La dirección confirmó que hay novedades para la segunda edición porque nos importa Honduras. Los jóvenes opinan. Vox FM entrará con Fernando y Carlos Acosta. Creemos que son dos maravillosos productores, realizadores y tienen unos programas exitosos. Y ellos nos acercan todavía más hacia ese público que necesitamos tener para que su voz se escuche. Porque así es la campaña que hemos realizado este año. Ellos son los animadores de La Hora del Té, de Vox FM, que a través de las redes sociales tratarán de recoger las opiniones de la juventud. Bueno, creo que mediante el programa, mediante La Hora del Té, mediante Vox, estamos dando el espacio para que la gente que nos escuchaba a nosotros pueda adaptarse a este proyecto que ya ha estado antes y poder participar. A nosotros en lo particular nos gusta bastante lo que se está haciendo porque se están incluyendo algunos elementos que nunca había ocurrido antes. Además de eso, la unión entre Televisentro y Emisoras Unidas, presentadores de formatos noticiosos con presentadores de formatos de entretenimiento juveniles. A nosotros nos parece que esto sin duda va a revolucionar muchas cosas. El programa Porque Nos Importa Honduras, que inicia el próximo lunes, estará bajo la conducción del agenciado Edgardo Melgar. Ricardo Benedict, Noticieros, hoy mismo.